Vamos al segundo evento de la tarde, la distancia intermedia 1.300 metros, la carrera que inicia la jugada del pool de cinco. La banca de primera está de favorita Don Baggett-Check, bastante cerca a Chisaford Cash. De tercero se está jugando a Skyward Princess, la capacidad de 120 el dividendo, también para Oriza, 120, al igual que para Kimura, número cinco, Sky Interest pagando 220, one pum, 440, está afuera precisamente, one, pum, que reaparece, cúpida del establo Patricia, acercando a one, pum, entró ya, preparadas para la salida, 1.300 metros, la distancia, segundo evento, fuera de posición, Jason Hernández de Sky Interest, ha montado Jason Hernández a Sky Interest, nueve por uno, ahora pagando 200 pesos, están acercando del punto de partida Sky Interest, de la arrancadera Sky Interest, observada por el veterinario de turno, retraso para la salida de este segundo evento, dando indicación ahí del veterinario, vamos a ver, sigue afuera Sky Interest, vamos a ver si el guinete, Jason Hernández, vamos a ver arrancadero, el resto cuadrando, está afuera de posición, el guinete Héctor Hernández de Chisa Fur Cash, no va en la prueba el 3 Sky Interest, salida, preparado, salida en la segunda prueba de hoy, retirado de Sky Interest, One, pum, rápidamente tomando el control del evento, adentro, Don Baggett, afuera Chisa Fur Cash, están en lucha por el segundo lugar, ahora es Don Baggett, que pasa a ocupar el segundo lugar, Chisa Fur Cash, queda en el tercero, Kimura, lucha la cuarta posición con ejemplar, Oriza que adelanta por fuera, sigue dominando One, pum, cuando se acercan al poste de los 800 metros, domina por cabeza, ataca por dentro ahora, el empleador Don Baggett, pasa, mantiene la delantera One, pum, con buena reacción, Don Baggett, para el segundo, Kimura corre en el tercero, Oriza, se mantiene en el cuarto lugar, la quinta posición para Skyward Princess, se acercan al poste de los 400 metros finales, One, pum, domina por medio cuerpo, Kimura, ataca fuerte afuera cuando están entrando a la recta final, Kimura, pasa al frente, One, pum, mantiene el segundo lugar, Don Baggett corre en el tercero, Chisa Fur Cash, que adelanta desde el cuarto lugar, pero cuando faltan ahora, 150 metros para la meta, Kimura, va sola en la carrera, gana de manera amplia, la segunda de la tarde, por unos 13 cuerpos, en el segundo lugar, Skyward Princess, quedó tercero, Don Baggett, Don Baggett, cuarto quedó, Chisa Fur Cash, quinto, Oriza y el último puesto para One, pum. Victoria fácil, cómoda, contundente para Kimura, la pupila del Petronil Acarrión que entrena Pedro Joaquín Aguilar y con la monta de Smerling Justo, se lleva la victoria a ritmo de Basol en la carrera, Kimura, número 5, marca tiempo de 1.18 y un quinto para la distancia de 1.300 metros, fue reclamada el de King George y luego de la carrera irá allí, el segundo puesto para Skyward Prince, número 7 del Establoser Lázaro, entrenado por Demetria Correa y Carlos de León en la silla. Repito tiempo, 1.18.1 para Kimura que obtiene una victoria totalmente fácil, inclusive más fácil que aquella que logró en su segunda participación. Marcada con el número 5, Kimura cerró en proporción de 9x2 en la banca de primera, teniendo un dividendo mínimo de 110 pesos y como tercer candidato en banca de primera. Cerca de la banca de primera.